Hola chicos, nos encontramos en nuestra clase de emprendimiento. Recordemos que estábamos viendo la orientación al logro. La orientación al logro es la capacidad importante de las personas emprendedoras, ya que las motiva a esforzarse para alcanzar y cumplir sus propósitos, proyectos y visiones. Para tener orientación al logro, debes fortalecer tus responsabilidades, pasar de las ideas a las acciones y aprender a asumir riesgos, sin poner en riesgo tu integridad ni tus valores. El punto de partida es aprender a plantearte metas de corto, mediano y largo plazo que te acerquen a tu propósito o principal sueño de vida, ya sea en lo personal, profesional, económico, social, entre otros. Luego, emprender acciones para conseguirlo. Para esto necesitarás mucha disciplina y perseverancia en el proceso. Por ejemplo, el sueño de Margarita es ser una gran profesional en el área de las ciencias naturales. Para cumplir este sueño, debe plantearse las diferentes metas. Así, meta a corto plazo, una semana a dos meses. Margarita ingresa al semillero de investigación de su colegio. Mediano plazo, de dos meses a un año. Margarita fortalece sus habilidades investigativas trabajando en un proyecto de investigación basado en la biología marina. Meta a largo plazo, de uno a diez años. Margarita quiere ser una profesional en el área de las ciencias naturales. Ahora es tu turno. Para empezar, vamos a tomar cada una de las dimensiones propuestas que están en el cuadro. Estudio, familia, diversión, amistades, economías. Y debes resolver este cuadro con las metas de corto, mediano y largo plazo. Esto lo debes hacer en tu cuaderno de emprendimiento, de acuerdo con el ejemplo que te acabo de dar de Margarita. Debes plantearte metas a corto, mediano y largo plazo para alcanzar logros positivos en cada uno de ellos. Cualquier cosa, nos vemos en el foro. Chao chicos, buen día.